Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Inocuntables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado De arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Desde Santa Teresa Huehuetoca Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus santos Pero un día abrí los ojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia al arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos y en los brazos Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Y mira como vengo Mujer ingrata Ahí na' más Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Todo fue por ella Como yo quise esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para comprasela Todo fue así Todo fue por ella Tanto se duró de mí Y ahora no puedo verla Y ahora no puedo verla Tanto se duró de mí Tanto se duró de mí ¿Y ahora no puedo verla? Y ahora no puedo verla Y ahora no puedo verla Yo lo cogí para verla Y ahora no puedo verla Todo fue así Todo fue así ¡Gracias! ¡Gracias! YWAR Perois Todo fue así Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para dejarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerarla Todo fue así, todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla